Para que no llegara la noche y poder enseñarme la playa Apuró el paso, nos cayó el brazo y rompió salpicando de flores En su pelota ya no entrará, apuró el vaso Y tengo miedo de encontrar, no aguantar las ganas de mirarte al suelo Volveré a romperte la espalda Volveré a romperte entre mi boca y su pecho Y llenar de sal los pliegues de su espalda La vida me hace una vez y me sacó los colores La vida es cruda y lloré, lloré conmigo la noche Aire con ella después, como buen enamorado Cántame algo y canté Lo que ya quiso en los barcos Fogado para volver ¡Alejante tirado en un muerto! Su atento era milagro, el viento Y cantame en silencio también ¡Alejante tirado en un muerto! ¡Alejante tirado en un muerto! ¡Alejante tirado en un muerto! Hoy está disparos de los malditos Nos contemplarán más culpados De la subida del mar Desafinamos ancianas en los problemas Pero hoy día es un muerto ¡Te voy a poder cortar! Hoy te cuento el muerto Hoy te cuento el muerto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venme decirte a mí! ¡Se me cancionen almas! ¡Y un tiempo triste no vale! ¡No quiere vencer! ¡Tenía ventana a la luna! ¡Aunque no sepas que hay mal! ¡En el camino a la guerra! ¡No tengo conmigo a ir a la guerra! ¡Es una de las que hay que atentar! ¡Y yo me voy a llorar! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una de las que hay que atentar! ¡Es una de las que hay que atentar! ¡Es una de las que hay que atentar!